Vamos a Finedine Zidane. ¿Qué tal, míster? Buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo para Tiempo de Juego. Enhorabuena por la victoria. Le preguntaba ayer por las lesiones. Hoy, desgraciadamente, ha habido otra de Dani Carvajal. Me decía que no es mala suerte, que sí está preocupado, pero no me ahondaba en el problema. ¿Lo tienen detectado por qué se producen tantas lesiones o por qué se están produciendo? No, no lo tengo detectado. Yo, como entrenador, yo creo que... No, no lo entiendo. Es que es verdad que son muchas lesiones. Estoy preocupado porque al final, cuando tú pierdes a un jugador, siempre, como entrenador, a mí me molesta. Y bueno, es una recaída. Lo siento por Carvajal, porque al final estaba bien. Jugó 25 minutos muy bien. Es un jugador importante para nosotros. Y al final, sabes, sí, claro, estoy molesto por él, pero no te puedo explicar. No te puedo explicar lo que... Todas estas lesiones y yo. Cadena Ser, Javier Herráez. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, míster? Buenas. Buenas tardes. Buenas. Enhorabuena por la victoria. Javier Herráez en directo en Carrusel Deportivo de la Cadena Ser. Hablando del calendario, hace unos días aquí en nuestra emisora, el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, abogó por cambio de calendarios o cambio de equipo, de formatos, reducción de equipos. Y ayer mismo el presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que eso era una idea de barra de bar clandestina a las 5 de la mañana. Quiero preguntarle su opinión. Si usted cree que 20 equipos está bien, si usted los reduciría, no sé si le meto a usted en un marrón, o si tiene una opinión formada de que el calendario está bien como está. No, al final, sabe, no voy a entrar en eso. Es una victoria hoy para nosotros importante. Ya bastante lía tenemos nosotros. Ya lo hemos hablado de estas cosas. El calendario es lo que es. Es verdad que, bueno, no tuvimos una pretemporada normal. Hay muchas lesiones. Bueno, nosotros vamos a seguir. Espero recuperar a mis jugadores porque es lo más importante. Y el resto no me voy a meter. Onda Cero, Edu Pidal. Hola, míster. Buenas, en directo de Onda Cero, Edu Pidal. A pesar de la victoria, que es muy importante para seguir sumando, intentando no perder al Atlético de Madrid de vista, le noto tocado, seguramente por la lesión de Carvajal. No sé cómo le afectan al equipo estas lesiones de jugadores tan importantes como Carvajal, que ha tenido varias recaídas. Sí, sí, pero lo siento por todos mis jugadores. Siempre mis jugadores. Y los quiero con nosotros siempre. Cuando hay una lesión, para un entrenador es el peor, de todas formas, tener a un jugador lesionado. O sea, eso es el peor y no... Bueno, ahora se ha vuelto a hacer un poco de daño Carvajal. Solo espero que sea poco. Nada más. No te puedo decir nada. Ahora veremos mañana la lesión que tiene y cuánto tiempo. Chiringuito, Edu Aguirre. ¿Qué tal, míster? Soy Edu Aguirre del Chiringuito. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Aunque aún no están lejos de la cabeza de la Liga, del Atlético de Madrid, ¿cómo de convencido está usted de que esta Liga se puede ganar? ¿Y si el vestuario? ¿Está esa fe de que este Madrid puede ganar la Liga? Bueno, nosotros vamos a seguir con lo que estamos haciendo. No vamos a mirar a los demás. Estamos en una buena racha. Lo que queremos es seguir creer en nosotros, porque eso es muy importante. Es lo que hacen los jugadores. Me alegro por ellos, porque al final se trata de eso. Hoy ha sido un buen partido. Defensivamente, interpretamos muy bien todos el partido. Todos. Porque no solo la defensa. Sabemos nuestra defensa lo que es. Pero yo creo que todos defendieron muy bien cuando sin balón. Y luego, a la hora de crear, a la hora de tener el balón, bueno, hicimos muchos daños en la primera, sobre todo en la primera parte. Y muy buenas jugadas. Y ya está. Hay que seguir. Marca, Juan Ignacio García Ochoa. Hola, Zinedine. Buenas tardes. Hola. Juan Ignacio García Ochoa, Diario Marca. Quería preguntarle precisamente por eso, por la defensa del Real Madrid. Los dos últimos partidos solo ha recibido un remate a puerta. Hoy de Maxi Gómez, desde fuera del área. ¿A qué se debe esa mejoría? Si al tener más tiempo para entrenar, pues tácticamente el equipo está mejor. Es una cuestión también de actitud de los jugadores, porque la mejoría es evidente. No, pero la mejoría es evidente, porque creemos en lo que hacemos. Y dentro de una temporada, es verdad, que, bueno, a veces tienes dificultades y hay que superarlas. Y nosotros es lo que estamos haciendo y ahora hay que seguir, porque queda mucho, 48 puntos. Y vamos a ver. Última pregunta, Carlos Forjanes, Diario AS. Hola, ¿qué tal, Míster? Felicidades por el triunfo. Más alto, ¿por qué? Ah, vale, gracias. Ahora, ahora, ¿me oye? Sí, 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 perfecto, gracias. Sí, le decía que felicidades por el triunfo. Le quería preguntar por Mendy. Marcó la semana pasada, esta semana ha vuelto a meter un gol, aunque lo anuló el VAR. Parece que está ofreciendo una faceta que hasta ahora no estábamos tan acostumbrados en él, como que es la de llegar a la portería contraria e incluso meter goles con la derecha. A usted también le está sorprendiendo, o mejor dicho, le está agradando esta evolución de Mendy en el área contraria. Sí, me alegro, porque es un jugador que acaba de llegar y es un jugador que puede mejorar mucho y, bueno, me alegro ver que ofensivamente puede aportar al equipo, porque, bueno, el otro día fue un golazo, hoy también le ha podido meter, pero por un pie, bueno, le han unado en el gol, pero puede ser un jugador que tiene esto, ida y vuelta, y para nosotros nos viene pie. Muchas gracias. Gracias.